La preocupación en Israel y Estados Unidos Aumenta la preocupación en Israel y Estados Unidos por la aparición de cianobacterias en ríos y lagos. Este microorganismo puede generar problemas serios para los seres humanos y para los animales. Por ejemplo, puede provocar dificultades respiratorias, irritaciones y hasta incluso en algunos peces la muerte. Es por esto que su aparición en más que nada lagos preocupa a las comunidades cercanas, a las comunidades que viven cerca de estas masas de agua. Se trata de un tipo de microorganismo, de bacteria, que en apariencia tiene el aspecto de algas de color verde, como lo veíamos recién, y en ocasiones hasta azuladas. Además de su mal olor, estas bacterias son responsables de la liberación de una toxina que puede afectar a nuestro organismo, provocando vómitos, dificultades respiratorias y también otras consecuencias. Estas cianotoxinas pueden acabar siendo contagiadas a través de la respiración, por lo que encontrarse cerca de ríos, de lagos o de masas de agua que las contienen es realmente peligroso. Algunos tratamientos podrían acabar con la bacteria, aunque aún es muy pronto para comprobar su impacto real, aunque en la mayoría de las ocasiones se alude a las mascotas o al ganado. También los residuos vertidos por poblaciones o empresas como causantes de su aparición parece que también está proliferando en los últimos tiempos, gracias al calentamiento global y a la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. ¡Gracias!